Ella pasa por el bloque P P P P P Ella pasa por el bloque, es un piripi-dopi, popi-pi-piripi-dopi. Es una chupi con la gil de la teta, siempre andamos aquí en la discoteca. Siempre la pasa con una nota ahora en la NASA. Llevo en mi coche hasta su calle, arriba y hasta clara que está en chupi de raza. Es una víbora, es una mainaza. Ella pasa por el bloque, es un piripi-dopi. Opi-piripi-dopi, ella pasa por el bloque, es un piripi-dopi. Opi-piripi-piripi-dopi, ella pasa por el bloque, es un piripi-dopi. Opi-piripi-piripi-dopi, ella pasa por el bloque, es un piripi-dopi. Opi-piripipi-dopi, ella pasa por el bloque, es un piripi-dopi. Opi-piripipi-dopi, ella pasa por el bloque, es un piripipipi-dopi. Opi-piripipi-dopi, ella pasa por el bloque, es un piripipipipi. ¡Gracias!